¿Qué tal amigos? Bueno, no ha sido hoy un día especialmente feliz en el Tour de Francia, no lo es, no puede serlo cuando la carrera deja fuera de combate un corredor como Marc Cavendish que a men de lo que representaba le daba al Tour de Francia una alegría especial y un interés inusitado si se quiere en estas etapas llamadas a terminar al sprint como la que ha finalizado hoy en Limoges y donde Cavendish perseguía, ¿no? Batir el récord de victorias de Eddie Merch desgraciadamente la bruta noticia es que Cavendish ya no está en carrera y que con él se marcha una parte de las expectativas pero sobre todo puede ser también, y esto es lo que más nos aflige, una parte de la historia de un Tour de Francia que estaba todavía por escribir y estaba por escribir en lo que hace al epílogo brillante de una nueva victoria, ¿no? Que estaba cerca que ayer al menos rivalizó con Jasper Philipsen porque estuvo a punto de ganar porque incluso los jueces le podían haber dado la victoria de etapa y no es cuestión de entrar a discutir sobre la legalidad o no de la maniobra de Philipsen quiero decir, lo importante es que estaba tan cerca que ya nos lo empezábamos a creer todos, ¿no? que de aquí a París, incluso en los Campos Elíseos, que epílogo tan fastuoso, ¿no? la posibilidad de batir ese récord estaba desgraciadamente el ciclismo se cobra víctimas en cada una de las ediciones, es raro que algún corredor importante no quede fuera de combate y si en esta ya habíamos perdido a Enric Mas y a Richard Carapaz, Luis León Sánchez también, un ilustre del ciclismo español pues ahora se nos marcha Marc Cavendish y creo que la imagen de este tour o una de las imágenes icónicas de este tour será precisamente esa mirada ausente, perdida, como tratando de explicarse realmente qué es lo que había pasado cuando Cavendish ya en la ambulancia ve cómo la fratura, presumible fratura de clavícula, no le va a permitir continuar en carrera, ¿no? esa imagen va a quedar reflejada y esa imagen nos golpeó en el ánimo a todos, sin lugar a dudas, ¿no? y al propio tour de Francia sobre todo ojalá, y es el único consuelo que nos queda, que visto el gran rendimiento que ha ofrecido esa temporada no olvidemos su magnífica victoria en Roma, en la última etapa del Giro de Italia y lo bien que se había comportado en estos primeros embalajes pues alguien, empezando por el deseo del corredor, a los 38 años cuesta mucho, ¿no? volver a iniciar otra temporada con ese objetivo, casi se dirige con ese único objetivo, pero tiempo habrá para que cicatricen las heridas, como decimos siempre, y para que alguien le dé una vuelta y para que a lo mejor algún sponsor, no sé si Astana o cualquier otro de los del World Tour se dé cuenta de la enorme rentabilidad que tiene un corredor de estas características a que no esperábamos sinceramente este año al final se le hizo un hueco en Astana, al final dio la cara en el Giro de Italia y al final ha sido protagonista, aunque al final triste protagonista del Tour de Francia pero su nombre va a marcar sin duda alguna esta etapa hay que pasar página, la historia la escriben los capítulos y cada capítulo tiene su historia detrás y hoy hemos visto una llegada al sprint, no podíamos esperar otra cosa teníamos el atractivo de ver si Van Der Poel era capaz en esa llegada con los dos puertos precedentes de cuarta categoría de brindarle a su abuelo, Raimond Pulidor, la victoria en su tierra de adopción en Limos bueno, no pudo ser fundamentalmente porque a pesar del esfuerzo que hicieron los hombres del equipo del Jumbo a la hora de la verdad no hubo manera de soltar a los velocistas y entraron todos ahí a la hora de la verdad para pelear entre ellos Philipsen, con lo cual a Van Der Poel no le quedó otro remedio que oficiar de lanzador de nuevo para que el Maillot Verde consiguiera o tratara de conseguir una victoria que le arrebató in extremis Mads Pedersen el corredor danés que ya había conocido la victoria el año pasado en el Tour de Francia en la llegada a Saint-Etienne, entonces escapado también había ganado sus etapas en la Vuelta a España en la última edición pero tenía pendiente esta cuita con el Tour de Francia y hay que reconocer que a veces se premia al ganador lo decía en la retromisión, se premia al equipo Jumbo quería ganar, lógicamente con Van Aert en este final de etapa pero el que trabajó de verdad durante todo el recorrido fue Lidl Trek la formación que va a ser muy poderosa el año que viene Lidl Trek lo hizo con Juan P. López, lo hizo con Skillmos lo hizo con el lanzamiento de Kiers de Stuyzen tiene un gran equipo para ese menester y al final Pedersen remató la jugada y cuando se encuentra el premio a un trabajo a una actitud, fundamentalmente que trabajan, trabajan todos es una actitud tan clara de apostar por la victoria casi siempre hay que alegrarse desgraciadamente hubo otro percance al final de la etapa esperemos que sin mayores consecuencias se vienen involucrados Simon Phillips y Mike Landa entraron con cuarenta y tantos segundos de retraso pero ese pequeño detalle ha permitido a Carlos Rodríguez auparse al cuarto lugar de la clasificación general no creo que sean tan trascendentes los segundos pero todo cuenta y sobre todo cuenta el infortunio, ya lo decimos afortunadamente parece que sin mayores consecuencias la caída de Simon Phillips y de Miquel mayores las tuvo el belga Steph Kras, el corredor del Total Energy que se vio con la clavícula aparentemente también fracturada tenor de los gestos y detalles bueno, corramos un tupido velo sobre esta etapa que quedará en el acervo del Tour por la abandono de Mark Cavendish y pensemos en que el camino se hace andando y que hay que seguir y esperar la gran jornada de mañana porque llega el Puy de Dome 35 años después es una montaña icónica del Tour de Francia en la que ya Fausto Coppi escribió su primera página luego Federico Martín Bamontes también con un éxito enorme Julio Jiménez después se le ha llamado siempre la montaña de los españoles porque es una montaña en la que a Marten de los mencionados Luis Ocaña golpeó dos veces una Edimerse y otra el Tour el que gana en el año 1973 y sobre todo y especialmente porque vimos a Perico Delgado y a Ángara Arroyo Arroyo y Perico Delgado hacer primero y segundo en una cronoescalada en el año digamos del resurgir 83 del ciclismo español en el Tour de Francia bueno es una serie de circunstancias que todavía nos llaman más poderosamente la atención pero creo que especialmente nos llama la atención el hecho de volver al Puy de Dome está en el macizo central es un puerto que es como una caracola muy particular no tiene curvas cerradas es una permanente ascensión en la que apenas se percibe es casi como una recta en apariencia pero una caracola interminable sin curvas sin peraltes exigentes pero una subida muy dura en la que interviene fundamentalmente el calor también cuesta respirar según cuentan siempre o contaban entonces los protagonistas desde el año 88 cuando ganó Johnny Wealth entonces corredor del equipo del favor no se había vuelto a subir de hecho es una carretera cortada cortada para cicloturistas cortada es una propiedad particular que el Tour ha conseguido abrir en esta ocasión sin permitir el paso de otros agentes que no sean los corredores y el Tour de Francia y que va a propiciar un espectáculo grandioso ¿qué es lo que puede pasar en la etapa? dejadme que os diga cómo está la clasificación general dejadme que recuerde también primero la clasificación de la etapa de hoy fundamentalmente por hacer el honor que les corresponde Peders en primero, Phillips en segundo Van Aert tercero, Groneven en cuarto Eikov quinto, Cocard sexto De Buys, Tiller, Strong y Tadej Pogacar con Aramburu que terminó duodécimo también bueno, tratando de reverdecer la victoria que consiguió el año pasado en el Tour de Limousen que es una carrera por etapas que se disputa en el mes de agosto y que el 15 de agosto volverá a la competición Limousen es la zona de Limous la región en la que hoy terminaba la etapa salimos mañana del pueblo de Raimond Pulidor pueblo en el que nació Raimond Pulidor vivió y falleció donde hoy terminó la etapa en Limous y con esta clasificación general la clasificación general que vemos a Wien Ghegar Pogacar a 25 segundos a Hindley a 1'34 como decíamos, la novedad Carlos Rodríguez que pasa a ser cuarto por los segundos perdidos por Simon Yates a 3'30 Carlos Rodríguez a 3'40 Adam Yates a 4'1 Simon Yates a 4'3 David Godí a 4'43 Bardet y Picot y Pizcock a 5'28 Q's y a partir de ahí pues Peyorio y Luau está a 2'10 Miquelanda está a 14'4 en fin, hay actores importantes todavía gente, corredores que yo creo que pueden marcar un poco el devenir porque a ver, es una etapa de alta montaña imaginaos a 1'400 metros de altitud y subiendo un coloso como el Puy de Dome pero no tiene unos puertos por delante muy duros sí tiene un recorrido balonado un recorrido muy quebrado ese tradicional territorio Comanche que incluye además 3 puertos por delante y es un terreno en resumidas cuentas ideal para que haya una fuga para que obviamente los sprinters y demás se quiten del medio y para que desde el comienzo de la etapa le pese la responsabilidad a algún equipo teóricamente el equipo de líder a Wiengegar pero ya iremos viendo lo que nos va dejando la etapa porque ese es para mí desde el principio del Tour pero ahora sí cabe todavía más uno de los grandes atractivos de lo que toca a las estrategias de la carrera a ver, hay muchos corredores retrasados pero hay muchos corredores importantes hablamos de Esquilmos hablamos de Pinot hablamos de Miquelanda ¿por qué no? podemos hablar de corredores Felizgal corredores que están ahí a menos de 8 minutos máximo corredores que se van a meter y que pueden auparse a puestos de privilegio en la clasificación general hombre, si son estos en teoría muy en peligro el liderato de Wiengegar no lo van a poner pero algunos otros corredores claro que les puede afectar quiero decir habrá fuga seguro y en la fuga es muy probable que entren algunos corredores de los que están a una distancia prudencial para meterse de nuevo en carrera en una palabra que algún equipo va a tener que tomar la responsabilidad de controlar la misma porque si no la fuga se te va una minutada ¿qué equipo va a ser? lo vemos planteando siempre desde el primer día ¿aquí quién es el equipo fuerte? UAE Es Loto Jumbo el otro día le salió cruzado el ataque el movimiento para cuando remata Pogacar la etapa de Cotteret al final uno no sabe nunca qué atenerse realmente si miramos quién es el más poderoso de la carrera solo podemos ver la clasificación general los 25 segundos que tiene Wiengegar y que lleva el mayor líder pero a partir de ahí es razonable que haya dudas y que esas dudas se puedan transmitir a la carrera bueno ahí lo dejo no pretendo adelantar nada ni inventar nada simplemente ver que más allá de quién pueda ganar la etapa si la va a ganar un corredor de los que está en la fuga más allá del duelo que lógicamente tienen que mantener los dos grandes protagonistas Wiengegar y Pogacar más allá de algún movimiento in extremis de un Adam Yates que sigue siendo una baza que el Jumbo no tiene alguien dirá Kuss no Kuss no pero Adam Yates sí puede ser una baza que en un momento determinado juegue en un intento de apretarle a Wiengegar y sobre todo que equipo va a tener que evitar que la diferencia de la fuga si hay algún corredor importante que lo habrá más o menos importante se extiendan demasiado si no lo hay la jornada va a ser un poquito más decepcionante si no hay un corredor digamos referencial en la fuga uno o varios pero en cualquier caso no pensemos tampoco que a estas alturas sin alcanzar siquiera el Ecuador la etapa del Puyo Dome tiene que ser tan trascendente no debiera serlo tampoco pensemos que aunque sea digamos entre comillas etapa unipuerto no tiene por qué ocurrir nada en esos kilómetros a pesar de que las pájaras y los desfallecimientos estén muchísimo más controlados la ciencia y la medicina y la nutrición avanzan una barbaridad está clarísimo que ahí hay escenario con el sofoco con el calor que reina en el pleno macizo central para que entre los grandes veamos una gran batalla y con eso hay que conformarse que luego las diferencias son mayores o menores que no se va a decidir el Tour de Francia pues obviamente es lo más probable al menos pero viviremos una jornada histórica insisto porque son 35 los años que hacía que esta subida tan espectacular y tan formidable allá donde rivalizaron Jacques Sanquetil y Raymond Pulidor en el año 1964 vuelve a ser testigo presencial y ya veremos el juez o en qué medida parte de esta apasionante edición la disfrutamos en domingo bastará aquello hasta reventar y antes de eso pues antes de despedirnos recordar que tenemos giro femenino claro que sí cada día ayer hubo descanso pero hoy era la penúltima etapa no era tan trascendente parece que estaba todo decidido se resolvió Laura también al sprint como como en el Tour masculino en el girodone ¿qué tal estás Javier? muy buenas tardes a todos hoy hemos tenido esta octava etapa del girodone después de la jornada de descanso que disfrutaron ayer las ciclistas ya energías un poquito renovadas para afrontar estas dos últimas jornadas de giro y hoy hemos tenido etapa de 125 kilómetros entre Nuoro y Sasari una etapa que estaba ya pronosticada al sprint y que bueno nos podía sorprender un poquito porque la clasificación general tiene a ciclistas bastante cercanas entre ellas por apenas unos segundos y con una cota de tercera categoría en la parte final de la carrera se prestaba a que hubiese un poquito de movimiento la jornada ha sido bastante rápida una media aproximadamente casi 43 kilómetros a la hora entre 42-43 en la parte final pero sí es cierto que no ha habido fuga predominante a lo largo del día han habido corredoras que han conseguido medio minuto unos segundos y estar por delante del pelotón apenas unos kilómetros pero no hemos podido decir que hay una fuga protagonista la más larga quizás fue la de Flor Gemacae que se quedó sola por delante cuando una de las ciclistas del Israel Premier Tech se quedaba porque no era capaz de seguir a la de Movistar y bueno le duró aproximadamente menos de 10 kilómetros a Flor Gemacae estar por delante del pelotón principal donde se movieron estas ciclistas que antes mencionaba por parte de la clasificación general que tienen a sus adversarias a pocos segundos de ella en la clasificación y que por tanto era importante la única que ha conseguido subir un puesto es Erika Mañaldi que ha pasado de quinta a cuarta ya que ha bonificado en el sprint intermedio del día y por tanto ha adelantado en tres segundos bueno ha conseguido tres segundos ha adelantado en uno a Verónica Edwards ya que estaban a 5'35 y 5'37 con lo cual ha subido ese puestito en la clasificación general algo que esperábamos que sucediese entre más corredoras que se han dejado ver ciclistas como Mavi como Nick Fisher Black no tanto Juliette Lagou como otros días pero también Verónica Edwards bueno ha habido un movimiento en este sentido lo que sí teníamos claro o era más o menos predecible era la llegada al sprint pensando sobre todo en Marianne Boss que se ha mantenido en la carrera porque claro no ha conseguido etapa todavía en este giro y esta era una de las mejores uno de los mejores escenarios para la del Jumbo Obisma que podía conseguir la número 33 en el giro donen la 249 en su carrera y que obviamente era un terreno muy propicio para ella era un final revirado picando hacia arriba para un sprint reducido de corredoras selectas con lo cual era su escenario perfecto para este giro y no ha podido ser y eso que en la repetición del sprint veíamos como pronto dejaba de pedalear no era capaz de seguir a sus rivales a otras que sí también teníamos en mente como Chloe Dijer Diane Lipper Silvia Pérsico también se metió en ese final y tuvo buen resultado en meta pero si nos esperábamos o sí que era posible ver a Blanca Bass la ganadora a la postre en la línea de meta de Sasari como una de las adversarias a tener en cuenta no con tan buenas piernas como las que nos ha mostrado porque ha adelantado por la parte izquierda de la carretera con bastante autoridad a estas corredoras por ejemplo Dijer ha arrancado con muchísima potencia y sobre todo cuando han visto que Marian no respondía se han venido un poquito arriba al ver que una de las más grandes no era capaz de buscar esa victoria de etapa además de ser la primera en lanzar el sprint entre ellas ha estado todo desde el plano frontal que nos ponen en la retransmisión no teníamos claro si era capaz de llegar o no pero finalmente después se veía que incluso con una rueda y media de margen ha conseguido adelantar a Chloé Dijer que ha sido segunda y también a Liane Lipper tercera al final en la línea de meta ¿qué más cosas han podido pasar? Bueno pues que hay que tener en cuenta que esta victoria de Blanca Bass viene después de ganar en Suiza en el Tour de Suiza de hace apenas 15 días ya ha conseguido una de sus victorias más interesantes esta es la más importante en la carrera de la húngara después de renovar sus títulos como campeona húngara tanto en crono como en línea con lo cual está siendo un 2023 de despertar para Blanca Catabás que se está convirtiendo en una de las bazas del equipo SD Works para cuando se retira una de sus principales líderes Lorena Vives con lo cual tienen ahí otra segunda bazas para este tipo de llegadas importante ver cómo está con 21 años resurgiendo bueno resurgiendo tampoco sino empezando a lucirse esta ciclista y ver qué puede pasar con ella en el resto de la temporada Chloe Dijer también lo ha hecho muy bien la campeona americana se ha defendido y ha estado muy cerca de conseguir la victoria la esperábamos y eso que tenía ha empezado el sprint demasiado atrás era alguna cosa que nos extrañaba desde la retransmisión y aún así ha tenido ahí a Soraya Paladín una de sus mejores gregarias para estirar muchísimo ese grupo y mermar bastante las fuerzas de sus rivales en la parte final y finalmente Liane Lipper era otra corredora que podíamos tener en cuenta para este final no tan velocista como otras pero sí con buen sprint y bueno ha estado cerca también es bonito verla ya disputando etapas de este calibre y creo que ha hecho muy buena jornada después de que el Movistar Team se mostrase bastante completo tanto protegiendo a Nemic cuando tocaba como saliendo a los cortes incluso proponiéndolos en algunos puntos de la jornada así que ese es el resumen que hemos podido tener hoy una etapa rápida larga con emoción hasta el final y sobre todo buscando diferentes nombres que se llevasen la victoria parcial de esta octava jornada de el Girodone que terminará mañana en Olvia una cita que ya una meta que ya conocemos de la anterior edición y que por tanto esperamos que tenga otro sprint como el de hoy y seguimos echando de menos en este tipo de llegadas aquí ahora con Sony no se la ha visto en el mapa a la corredora del UAE y eso que el equipo sí que se ha movido bastante y ha protegido los huecos en numerosas ocasiones durante la jornada de hoy mañana es la última oportunidad que tiene la italiana de triunfar en casa aunque sabe hacerlo porque el año pasado ya ganó en la última etapa del Giro vamos a ver si repite la gesta en este 2023 un Girodone que está bastante sentenciado para Enemig Van Böden que sin sorpresas y sin sobresaltos debería llevarse esta cuarta general para el Movistar Team así que mañana nos vemos de nuevo a partir de la una para disfrutar esta última jornada que bueno se prevé al sprint pero no quita emoción a lo que es esta segunda gran vuelta femenina y sobre todo a muchas corredoras que ya están pensando en el Tour de todas maneras ya sabéis mañana esta última jornada que la vamos a vivir como siempre en Eurosport bueno gracias Laura estamos aquí ya preparados preparándolo todo con los estudios de Eurosport para la jornada de mañana que viviremos íntegramente como cada día no os la podéis perder gracias ¡Gracias!